... Abrimos el segundo bloque de La Posta, Pesca, Casa y Aventura. Como ustedes ven, estamos haciendo un programa especial desde Jardín del Paraná. Este destino de pesca que le proponemos a través de nuestro programa Aquí en Paso de la Patria. Para conocer un poquito más sobre este lugar, está con nosotros Teresa Quere, que nos va a comentar todos los servicios que tiene para proponerle a todos nuestros cordobeses que ven el programa. Teresa, muchísimas gracias por recibirnos en su casa y contarle a los cordobeses todo lo que tiene este Jardín del Paraná que está realmente bellísimo y que espera todo Córdoba para que vengan y disfruten no solo los días de pesca, sino también de todos los servicios que posee Jardín del Paraná. Bienvenida al programa. Bienvenidos a ustedes, es un placer recibirlos de nuestra casa. Bueno, Jardín del Paraná es una empresa familiar que está destinada a prestar el servicio para que el turista venga, descanse, disfrute de una buena pesca, de una buena comida. Disponemos de 23 habitaciones, lanchas propias con servicio de guía profesional. Sí, son paquetes completos donde el turista tiene que venir y pescar, disfrutar, descansar. Tenemos un spa donde contamos con jacuzzi, con la sonoterapia, sauna, masaje de relax, bueno, piscina, wifi en todo el predio. O sea que lo único que tiene que hacer el turista es venir y disfrutar. Teresa, nos vamos a detener en las habitaciones porque estamos viendo en pantalla que hay tres tipos de habitaciones. Sí, tenemos tres categorías de habitaciones especiales que son consumir de dos plazas, todas poseen televisión, frío bar, aire acondicionado, ejecutivas en planta alta y las VIP que son habitaciones que tienen hidromasaje, cochera privada, DVD, televisores de 29 pulgadas y una suite que posee dos ambientes, que está también con hidromasaje completo. Un lugar que no solo está preparado para el pescador cordobés, también está incluida la familia porque es una excelente oportunidad de venir a disfrutar con los chicos de la vegetación, el paisaje que tiene el parque. Aproximadamente, ¿cuánto hay de terreno en el complejo, Teresa? Una hectárea, una hectárea. Y para los chicos que vienen en verano con su familia, además de disfrutar de la piscina y paseos en lancha, donde pueden apreciar la fauna y flora del lugar, cabalgatas guiadas por baquianos de la zona, que es una experiencia hermosísima, más de una hora de recorrido por esteros, arroyos, la verdad que disfrutan mucho. Y además de las playas, obviamente, que en el verano son muy concurridas en nuestra zona. También me imagino que más de alguno de ustedes que está viendo el programa ya está planificando un lugar nuevo de vacaciones. Le proponemos cordialmente la posibilidad de que vengan a este destino de pesca como es Jardín del Paraná, aquí en Paso de la Patria. Teresa, muchísimas gracias, felicitaciones. Los agradecidos somos nosotros, la verdad que es un placer tenerlos acá y que puedan mostrar en Córdoba un lugar diferente, que hace poco que estamos en este nuevo edificio. Y bueno, que nos vengan a visitar, que son bienvenidos. Como ustedes están viendo, estamos con imágenes del lago y lo que fue la edición anterior del Pesca Niño 2010. La idea es invitarlos cordialmente a toda la familia que se den cita este próximo domingo 13 de febrero, allí en las costas del lago del Parque Sarmiento. Invitación cordial que le hace también la posta Pesca Casa y Aventura. Y estamos con Osvaldo Bertotti, uno de los fundadores de este movimiento como es el Pesca Niño en la provincia de Córdoba. Osvaldo, ¿cómo están los preparativos para que los chicos la pasen realmente espectacular este próximo domingo 13? Bueno, los preparativos creo que andamos bien. Ya tenemos muchas, varias donaciones, no digo muchas, pero varias donaciones como nosotros siempre recabamos a la gente que nos colabora con premios, con cosas para regalarle a los chicos. Tenemos ya bastante. Hay casi, nos ha mandado muy buenos premios. Va a ir todo para los chicos. El evento va a comenzar a partir de las 10 de la mañana. Sí. Pero bien tempranito puede estar la gente inscribiendo a los chicos totalmente libre y gratuita la inscripción. Sí, sí, a las 8 de la mañana nosotros estamos seguros ahí. ¿Hasta qué edad uno puede ser niño para participar? Bueno, las categorías son capacidades especiales una, de que tiene movimiento hasta 6 años. Después tenemos de 7 a 8, al otro 9 a 10, 11 a 13 y 14 a 16. Como siempre va a haber muchísimos premios para los chicos y también el refrigerio para... Refrigerio con un sándwich y esas cosas que lo estamos a ver si lo podemos conseguir. Bueno, Oswaldo, allí va a estar la Cámara de la Posta para llegar a las instancias de este importante evento de la pesca deportiva y tratando de encaminar a los niños en la pesca deportiva y fundamentalmente haciéndolo desde Córdoba. Exactamente, desde Córdoba. El año pasado, que fue la primera vez que lo hacemos ahí en el lago del parque, tuvimos, pese al mal tiempo, muy buena cantidad de participantes y este año creemos que si está bueno el tiempo tenemos el doble. Bueno, Oswaldo, nos estaremos viendo allí en la próxima. Gracias, Jorge. Como decía don Oswaldo Bertotti, allí va a estar la Cámara de la Posta Pesca Casa y Aventura para compartir las instancias de este Pesca Niño 2011 allí en el lago del Parque Sarmiento de nuestra ciudad de Córdoba el próximo 13 de febrero. Momento de llegar a la esquina tradicional de Córdoba, arriba Davia y Lima, para ingresar al mundo de Swiss Outdoor Shop. Desde 1888, acompañando la aventura de todos los cordobeses, seguimos conociendo más productos. Gracias, Amigo de la Posta. Estamos acá en Swiss Outdoor Shop. Vamos a incursionar en la pesca con artificiales. En los diques acá del San Roque, los molinos, de Embalse, hace ya 5 o 6 años, se viene dando mucho la pesca de trair en esta época veraniga, digamos. La Suiza siempre está preparada para ese tipo de pesca. Hay mucha gente que le gustan los artificiales porque una pesca es sumamente deportiva, uno va caminando y va viendo los movimientos en el agua, y ahí es cuando decide, digamos, empezar a hacer el spinning para poder sacar una presa. Hoy les vamos a mostrar un equipo, una caña bambú serrana de 2.70. Esta caña, la particularidad que tiene es que tiene 3 tramos, un mango de corcho y todos los pasadilos son de óxido de lúmino, o sea que tranquilamente le podemos poner un multifilamento. La caña es totalmente grafito, así que podemos traer piezas muy lindas, 4 kilos, 3 kilos, tranquilamente se aguanta esta cañita. El reel que le hemos elegido es un reel Avalon, un reel muy chiquito, un reel de número 15. El Avalon este es un reel muy liviano, así que va muy acorde con la caña. Este es un reel de 3 rulas de manes, con una relación normal, o sea que es muy lindo para hacer el spinning. El otro combo que hemos armado es una caña un poquito más chica, con un reel Abu García. Esta es la línea de estilo, una línea económica de Abu García. Este sí ya viene a ser un micro reel. Es un reelito hermoso, una relación rápida, muy, bueno es Abu García, todo el mundo sabe lo que es. Muy duradero, muy confiable, y no le tengan miedo a este tamaño de reel, porque aguantan también un bichito de 3 kilos, 2 kilos tranquilamente. Y la caña que le hemos puesto es este spinning, una spinning, carbona spinning se llama, justamente una caña para hacer el spinning, también con óxido de lúmino en los pasadilos, totalmente hecha en carbono y el mango de corcho. Es una cañita más chiquita de 2.10, bueno en gama de ceñuelos y cucharas. Tenemos líneas Rebel, Stray Pro, Meps, Abu García, Stone, Rapala, ceñuelos y cucharas baratas como la Pácora. La línea que vos busques está. Tenemos más de 200 ceñuelos exhibidos, así que venid tranquilos, lo podés encontrar el que estás buscando. Bueno, acuérdate que nos ha llegado la línea Aso, la Diamon, tancitas muy buenas, muy resistentes, y el que sabe de pesca usa esta línea porque es una línea como no hay ahora, o sea, la Aso Diamon es ideal para este tipo de pesca. Como siempre, lo esperamos en Lima, esquina arribada, para darle el mejor asesoramiento. Muchas gracias. Lo que ustedes ven en pantalla es la portada de la revista El Pato, edición de febrero de este 2011. Como ustedes saben, la revista El Pato viene con toda la información correspondiente a la caza y a la pesca deportiva. La policía caminera de la provincia de Córdoba recuerda los requisitos básicos en lo que refiere a la documentación que debe llevar el automóvil y que se les exige a los conductores para circular por las rutas de la provincia. Los documentos son licencia para conducir, debe estar en buen estado y habilitada en tiempo y forma. Además, la tarjeta verde, que es la única cédula de identificación del automotor y debe usarse únicamente por el titular del vehículo. Y por último, el comprobante de la policía de seguro. Policía caminera, gobierno de la provincia de Córdoba. 120 años acompañando tu aventura. Suiza, Autor Shop, Pesca, Casa, Camping, Indumentaria, Rivadavia, Esquina Lima. Casa Alem, de Coco Fernández, la fertería más completa del norte de la ciudad. Todo en electricidad y como siempre, armería, caza, pesca y camping. Avenida Alem, 3168, Barrio Villa Azalais, Córdoba. La suerte está en todos lados. Jugá a las cuatro cifras de la quiniela de Córdoba y ganá mucho más. Sumate al Club de Ganadores de la Lotería de Córdoba. El Biguá, cada vez más grande. Recorra nuestro nuevo local. Todo para la pesca y camping. El mejor asesoramiento y atención especializada. Avenida Carafa 2008, Villa Cabrera, Córdoba. Baterías Grimaut, 50 años junto a nuestros clientes. Venda y fabricación de baterías para todo tipo de vehículos. Vendas por mayor y menor. Distribuimos en toda la provincia. Avenida Sabatini, 2867, Córdoba.